Esto es Genealogía Foucaultiana, con el Eddy y Gabriel. En la filosofía, la genealogía es una técnica histórica en la que se cuestiona el surgimiento, comúnmente entendido de diversas creencias filosóficas y sociales, muestrando historias alternativas y subversivas de su desarrollo. La genealogía no se pregunta por el origen de las ideas, de los valores o de las identidades sociales, sino que muestra cómo éstas emergen producto de relaciones de fuerza. Es importante tener presente la definición tradicional de genealogía, que la define como el estudio y establecimiento de la ascendencia y descendencia de una persona y que finalmente conforma su árbol genealógico. Este concepto de genealogía inicialmente fue impulsado por Federico Nietzsche, pero fue Michel Foucault quien lo profundizó. Nietzsche criticó a los genealogistas en la genealogía de la moral y propuso el uso de una filosofía histórica con el objetivo de criticar la moral moderna, suponiendo que ésta se desarrolló en su forma actual a través de las relaciones de poder. Ambos creían que las verdades absolutas no existían, sino que todas las creencias eran atravesadas por los discursos que se presentan en las sociedades a lo largo de la historia, especialmente por las luchas de poderes e intereses que se dan en una sociedad. Por esto, la genealogía no desea encontrar una línea histórica del desarrollo ni el origen de éstos, sino buscar los pasados plurales y contradictorios que revelan cómo el poder influye en la constitución de verdad que se dan por sentadas en las sociedades. De acuerdo a Foucault, la genealogía se propone como una forma de hacer historia cuya meta central es hacer presente la conformación de los saberes y de los discursos en los que no es forzoso destacar un sujeto que sea trascendente en los acontecimientos que se estudian. Por eso sentimos que el método genealógico es el más indicado para indagar frente al eterno retorno de las dinámicas miserabilistas en el cine colombiano y poner en evidencia la contradicción que representa para éste su corte visibilizador de realidades y su práctica por lo miserable.